Tenemos que tener higiene, es lo primero, y seguir las indicaciones de salud pública, es lo más importante. Momentos en que la República Dominicana se recupera de la crisis por la pandemia del COVID, una nueva enfermedad amenaza con afectar nuevamente el sistema sanitario del país. La situación preocupa a ciudadanos que aún enfrentan las secuelas de la crisis global. Claro que sí, porque no hemos salido del COVID, hay otro brote de COVID, o sea que tenemos que tener mucho cuidado con todas las epidemias que siempre han existido y seguir higienizándonos. No está preparada porque ya con esto, o sea, el gobierno mismo gastó demasiado dinero en la otra pandemia para que ahora vuelva a gastar más dinero con otra pandemia. Aseguran que el país no está preparado para enfrentar una nueva enfermedad y llaman a la población a tomar las medidas de prevención para evitar la expansión de este virus. Eso es una cosa que debe preocupar a todo el mundo, a cada ciudadano dominicano, porque imagínese, sabrá Dios si es una enfermedad curable o incurable, pero eso debe preocupar a todo el mundo. Lo que hay me preocupa, pero hay que tomar las medidas necesarias, cuidarse, protegerse. Los síntomas de la viruela del mono son similares a los de la erradicada viruela, pero algo más leve como fiebre, dolor de cabeza, cansancio y escalofríos. Quien padece la enfermedad es afectado de ampollas en varias partes del cuerpo. La viruela del mono ha contagiado a más de 6.000 personas en 58 países, la mayoría de ellos europeos, según informes de la Organización Mundial de la Salud, Laurila Mar, RNN. El Ministerio de Salud Pública reportó este sábado 1.029 casos de COVID-19 sin nuevos fallecimientos por la enfermedad en las últimas 24 horas. De acuerdo con el boletín de la Dirección Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud, en el país hay actualmente 5.560 casos activos, en tanto la positividad diaria se sitúa en 21.50% y la de las últimas cuatro semanas en 14.21%. La red hospitalaria cuenta con 2.373 camas COVID, de las cuales 198 están ocupadas. En tanto, las camas de unidad de cuidados intensivos tienen 585 disponibles con 27 en uso.